Vamos a hacer a propósito un recorrido por lo que fue el legado de Niemeyer. Es más importante que la arquitectura, solía decir Oscar Niemeyer, quien murió a los 104 años, revolucionario de la arquitectura y de sus ideas, a quien quizás el ser longevo le permitió trabajar hasta casi el final en su pasión, los edificios de concreto con curvas libres de soportes, que sobresalen por su dinamismo y ligereza. Niemeyer nació el 15 de diciembre de 1907 en Río de Janeiro, Brasil. Fue junto con el urbanista Lucio Costa el diseñador de Brasilia, la moderna ciudad inaugurada en 1960. El arquitecto brasileño sorprendió con sus creaciones en el resto del mundo. Trabajó en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York e ideó la sede del Partido Comunista en Francia y la Universidad de Constantino en Argelia. En materia política, Niemeyer siempre fue un idealista. En su juventud militó en el Partido Comunista de Brasil y nunca claudicó en su defensa de los pobres y de los gobiernos de izquierda en Brasil y en el resto de América Latina. Para él, lo que marcaba la diferencia de un proyecto era la invención, el probar algo diferente. Niemeyer, quien cumpliría este 15 de diciembre 105 años, indudablemente deja un legado valioso en el mundo de la arquitectura.